Bien, ahora vamos a ubicar las zonas climáticas. Ya dijimos que eran tres. Nosotros ya habíamos también elaborado nuestro planeta Tierra con las líneas de referencia, que eran la línea del Ecuador, los trópicos y los círculos polares. Esto nos van a permitir ubicar las zonas climáticas, determinar como los límites para establecer. Primero, la zona cálida se ubica entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pasando por la línea del Ecuador. Y la característica principal de esta zona es que las temperaturas son bastante elevadas. Yo dibujé ahí la línea que corresponde a la línea del Ecuador. Las otras zonas climáticas son la zona templada, que se ubica entre el trópico Capricornio y el círculo polar ártico en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Estas zonas, la característica principal, es que presentan las cuatro estaciones del año y son las que presentan las mejores condiciones para la vida de las personas. Y las últimas zonas climáticas son las zonas frías, que van en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico.